El regidor Sergio Zapata Montoya dijo confiar en que la próxima administración le pueda dar continuidad a los proyectos iniciados en este ejercicio, cómo son la mejora integral de la gestión, así como dar efectiva respuesta a la atención de denuncias por el desabasto de agua. El presidente de la Comisión de Agua insistió que durante la actual administración se han desarrollado nuevos programas que le permiten a la ciudadanía contar con mayor certidumbre en la respuesta ante la problemática que existe en el suministro del agua. Un total de 87 acreditados de Infonavit recibieron el pago de sus respectivos seguros de daños por las afectaciones que sufrieron sus viviendas durante las precipitaciones pluviales atípicas que se registraron el pasado 17 de junio en los municipios de la capital y Soledad de Graciano Sánchez. El delegado del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit, Víctor Manuel Romero Palacios, encabezó la entrega de apoyos para los acreditados por un promedio de 20 mil pesos para rehabilitar cada vivienda.